De 20 a 25 minutos de dominio peyorol, sin ser paramático, había nivelado el equipo violeta que consolida esa acción de penal, tiro penal, se arreglaró el botija a García, le va a pegar Navarro que no toma mayor instancia, catarata de silbidos para Navarro, vamos a ver, manos en jarra, arco de la tribuna contador Gastón Welfi que sería la Colombo Estadio Centenario, aquí está Oriental la más potente, gracias a ustedes, la radio, el fútbol, gracias a ustedes, 29 minutos, tiro penal que va a tomar el defensor, están empatando a 0 a 0, autoriza el juez, ahí va Navarro, camina a la derecha, gol de defensor, golero un palo, al derecho, la pelota entre la mitad del arco y el palo izquierdo, tiró Navarro descachetada con solvencia y categoría, paso a ganar defensor El goleador de las cuatro décadas, el Chiro Navarro, con oficio, con serenidad, con mucha pasta para rematar un penal muy pesado, en un trámite de partido que ya le veníamos contando con Máximo Boni, Peñarol tenía el dominio de la pelota y del campo, pero no lastimaba, le faltaba profundidad, defensor esperaba, desapado, intentaba con algún contragolpe de Agassi de Pintado, y en la primera pelota que llega al área, un error del Botija García, lo transforma en gol defensor, gana el Violeta en el campeón del siglo. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol y la doce! ¡Para crecer! Comienza el punto hoy. Y ahí al área, al medio, entró el cepillo, ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! ¡De derecha! ¡Del cepillo! ¡Que andaba medio perdido en el partido! ¡Esta vez por la derecha! ¡Recibió la pelota! ¡Le faltaron al respeto los anhelos Martínez y Nicolás Rodríguez! ¡Lo dejaron literalmente solo! ¡Y allá sin pestañear! ¡Sacó el derechazo cruzado bajo! ¡Preciso, potente! ¡A la base, el vertical derecho! ¡Y este jugador que estaba perdido! ¡A pesar de su afán! ¡A pesar de correr en abanico todo el frente del ataque! ¡Logra en los últimos suspiros del descuento! ¡Exactamente a los 46 minutos! ¡El tanto del empate empató Peñarol! ¡Esto es un bálsamo! ¡Peñarol en la bolsa de nervios! ¡El cepillo empata! ¡El partido está uno a uno! Y para serle franco, el cepillo González estaba jugando fuera de puesto Tirado y olvidado contra la izquierda Él se liberó, vino al medio, buscó el espacio Y una definición notable del número 9 Luego que Peñarol presionaba con amor propio Le faltaba claridad, le faltaba fútbol Pero le sobraba interés Y pone un empate que para mí es merecido Porque el defensor no había hecho más méritos Que el equipo carbonero Para estar en ventaja aquí en el campeón del siglo ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Y a los 46, 40, pistola árbitro del partido Terminó Uno Penal a favor de Peñarol Tenía motivos para cobrarlo Tenía motivos para no cobrarlo Penal, ampliación desde Los Santos El brazo derecho, la pelota que impacta en el antebrazo Tiro penal que va a tomar Peñarol Arco contador Gastón Welfi Estamos casi en 22 minutos ¡Dale! ¡Seguro, barra! Seguro como el Sala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro Pero la jugada contempla consideraciones para sancionar el penal El brazo que no estaba pegado al cuerpo Que no estaba atrás Toma un riesgo el zaguero Por más que le llega de manera imprevista Y además también bloquea la dirección del balón Iba hacia el punto penal donde estaba el cepillo González Esperando el centro de José Neris Reitero, reúne condiciones Yo encuentro como decía Máximo Que es válida la sanción de León González Ha colocado la pelota Sebastián Rodríguez Esta radio oriental Gracias a ustedes, muchísimas gracias La radio del fútbol en todo el país Y con los servicios de internet Con la página web generalmente saturada En los grandes eventos internacionales Toma distancia Sebastián Rodríguez Repetimos vía monitor Llamó al bar Y el juez cobró penal Por mano, por brazo Del zaguero de los santos Ahí está Peñarol para tomar la pena máxima Vamos a ver quién le pega Está el futbolista Sebastián Rodríguez Tomó cuatro metros de distancia Tremenda expectativa Rodríguez entró de derecha Gol De Peñarol Sebastián Rodríguez con gran categoría Arrojó la pelota Va hacia el vertical derecho Jerarquía técnica Tonelada Emocionalidad Al servicio de Peñarol Y arroja cuando el portero se tiraba Ligeramente El jugador Dos fuera el palo izquierdo La pelota entró Baja potente Inexionable A la base el vertical derecho Llamó al bar Fue el juez al monitor Que a tiempo real no había visto nada Tampoco el juez de línea Tiró el penal Sebastián Rodríguez Había motivos para cobrar el penal Había motivos para desestimarlo Fueron más fuertes los motivos para cobrar penal Tiró muy bien En forma milimétrica Sebastián Rodríguez Esto es un bálsamo Una bocanada de aire fresco Estaba recontra Complicado el partido Pasó a ganar Peñarol Dos a uno Y no se compra en la farmacia Pura clase De Sebastián Rodríguez Acarició la pelota Contra el palo Lo dijo todo máximo Peñarol encuentra el premio Revierte la historia Da vuelta el resultado Y creo que está bien Sobre todo por la postura más afanosa Por tomar la iniciativa Y querer más Que un defensor Que especuló demasiado El brazo bloqueando Y el remate Desbloqueando el partido En el campeón del siglo Habitab Hacemos la vida Más fácil Gol y la 12 Para crecer La tabla Matías